Bueno, antes de comenzar con este video, te quiero invitar a que actives la campanita, sí, la campanita, para que así cuando yo suba un nuevo video, te llegue rápidamente una notificación a tu celular y seas uno de los primeros en verlo y comentarlo, papu. ¡Orale! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué putito! ¡No, güey! ¡Ya te darás mucho! ¡Ya te di mucha oportunidad! ¡Ya te di mucha oportunidad de andar jugando chizo, güey! ¡Ya chinga tu madre! ¡Ya, no mames! ¡Es una mamada, güey! ¡Espera y espera y espera y espera! ¡Espera hasta que se te dé la pinche gana! ¡Vienes a jugar, güey! ¡Ah! ¡O sea que andabas con ti, pinche putito! ¡No, ahorita me la voy a chingar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no más ! ¡No, no, no! Oh, no mames, ¿por qué dejé mi pinche a server? ¡No, no, no, no! No, claramente en esta ocasión voy a jugar aquí en Minecraft Pocket Edition como hacker, si soy un puto hacker Y bueno, antes que nada quiero mencionar que voy a estar jugando en los EG, en los SW, en los STF O sea, me voy a echar una partidita al menos en esos tres servidores de la BOA La BOA Y espero que les vaya a gustar, ¿no? Voy a utilizar nada más el hack de la velocidad para que no se vea tan... tan obvio que soy hacker, ¿no? Bueno, 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 ya casi va a comenzar la partida La voy a utilizar, la neta, muy poquita velocidad para que no se vea que soy hacker Y de igual forma, como ustedes vieron, ya me quité la etiqueta, o sea que ya no sale YouTube, la Johnny 500, no, no, no sale la Johnny 500, ¿no? Y bueno, déjenme pongo en primera persona Porque esto de estar dándole hasta acá este botón que acaba en primera persona es una mamada Se pasaron los desarrolladores de Minecraft Voy a intentar no decir tantas groserías porque, viéndolo bien, es cierto Ustedes son unas personas chavas, chicos, y pues no me gustaría que le dijeran groserías a sus papás Entonces voy a intentar no decir casi nada de groserías Pero bueno, soy hacker, solamente traigo una mínima cantidad de velocidad Entonces al menos debo de llegar a la final Y si no llego, pues la perdón por la grosería, pero soy un pendejo Porque, pues, si soy hacker, pues al menos debo de ganar o al menos debo de llegar a la final Y bueno, como dije, tengo una mínima cantidad de velocidad Pero ustedes ya vieron que corrí muy rápido Me voy a llevar los palitos porque siempre es... Te encuentras... ¿Cómo se dirá? Por acá está un cofre... Ah, no, 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 por acá Los pros, los pros saben dónde están todos los cofres Todos los cofres Y yo sí sé dónde están todos los cofres Y bueno, no hay nada A ver, tengo 15 segundos de invisibilidad Y vamos a... No hay nada No mames, ¿Quién vino por estos cofres? Ah, ahí vino ese hijo de la chingada de ahí arriba vino Bueno, vamos a buscar otro cofre que está por acá Ahí está Y vamos a... Ah, no mames, tengo... Oh, oh, a ver, a ver, ¿Qué tengo? Oh, no tengo nada Ah, bueno, a ver, me voy a poner... Me voy a poner... Bueno, ya, con esto Con esto los mato, yo creo y pienso Pero debería de tener un poquito de más A ver, voy a quitarlos estos comentarios, mute Así ya no... Ya no me van a llegar mensajes Nada de eso Y... Mmm... Quiero... Ponerme más bonito Con armadura más chida La verdad Entonces... Ah... No, cabrón, se llevó todo este güey de aquí Vamos a matar ya ¿Qué pedo? ¿No? Ya, ¿Qué pedo? Pero no me voy a poner al otro pinche casco Que este está culero Ah, son mamadas, son mamadas Ya me ganaron todos los cofres Aunque tengo super velocidad Pero fue porque me tardé Yendo hacia el otro lado Bueno, vamos por ese güey que está allá No sé por qué hay algunos que se creen bien vergas Y se quedan ahí Bueno Ella se cree bien vergas Pero ahorita le voy a dar su machetazo Por el culo Y... Uy... Uy, yo creo que vio Cuánta... Cuánta sangre le bajé Ay, de a putazo, papu De a putazo Bueno, vamos acá Acá hay uno Que trae armadura Y... 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 Me va a matar Porque trae una mejor armadura que yo Pero yo tengo Un hacha mejor que él Mmm... Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Ah... Ah, no mames No mames No mames No mames Ah... Pinche tin Hijo de mierda Je... Bueno, perdón por la grosería Ah... Hijos de la chingada Bueno, voy a entrar a otra Y ahorita regreso, papus Bueno Ya estoy en otro mundito Ah... Y vamos a intentar Ahora sí Tratar de ganar Pinche steam de mierda Para eso hay servidores De team Hijos de puta Bueno, perdón por las groserías Pero es que neta Me cagan a madre Que hay algunos Que vienen a estos servers Y dicen ¡Team! Oye, Rotsana ¡Team! Oye, Brittany ¡Team! No mames Pues para eso hay un pinche servidor Y siempre les digo No, pues para eso hay un servidor Ah, mira Y hay un cofre ¿Me lanzo por ese? ¿O ese güey? Ese güey ya lo vio Mmm... ¡Tan madre! Bueno, me voy a agarrar ese Porque si ese va ahí Yo estoy allá Entonces ¡Ve tú, chiquito! ¡Elo y cross! ¡Oh my god! ¡Ve a mamársela a ese cofre! No hay pedo Tú vas a ese Y yo voy a ese ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Sí? 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 ¿Así me lo mamas? Ok Vale Órale Vamos a darle Caña Y... ¡Uy! ¡Uy! Oh, tengo Tengo esta ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¿Qué? ¿No ibas a ir? ¡Ah, chingadera! ¡Ah! ¡Ay! No mames ¡Ya chinga tu madre! ¡Ya chinga tu madre, güey! ¡Ya, no mames! Te tardas un chingo Para poder agarrar esto Y... No mames Esto es rápido, güey No es para mañana Agarrar los cofres, güey Mmm... A ver Como que corro lento Corro rápido Y se llevaron todo lo de aquí Vergas, a ver Vamos a ponernos esto, 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 esto Y tenemos Pacha Y... A ver Bueno Este hack Lo que tiene chido Es que según acá Mmm... Se va a poner Rayos X del game Y... Aquí le damos, aquí le damos Y le apretamos aquí Y vemos todos los cofres Magníficamente Y bueno A ver Entonces vamos a subirnos por aquí Mmm... A ver si podemos llegar A uno de estos cofres Que está Básicamente Aquí arribita Y... A ver Aquí hay uno Aquí está uno Y... A ver Vamos a... No hay nada No mames Pero por qué ¿Por qué no hay nada? Ah, no Ah, es porque hay alguien aquí Que me está queriendo dar Y vamos a bajarnos Directamente Y... A ver ¿Dónde está? A mí se me hace que es un invis... Es un invisible ¿Cómo? Un invisible Pero vamos a comer No tengo nada de comida Mmm... 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No mames! ¿Por qué dejé mi pinche hacha? ¡Dejé mi hacha! ¿Vieron? ¡Dejé mi puta hacha! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ah! ¡Vamos a los SW! Ah bueno Este mapa Es mi favorito Por si ustedes no lo sabían Este mapa Es mi favorito Ayer me habían dado La otra como esmeralda Para poder teletransportarme A cualquier lugar Estaba chida esa Pero ya no me la dieron hoy Entonces ya valió verga A ver Vamos a ver Hoy me dieron esta espada Toda culera Siempre agarren Los bloques de madera Y ahorita les voy a explicar ¿Por qué los bloques de madera? Porque bueno Ahorita tiene solamente 25 bloques Pero Crafteas Como pinche loco Y ahorita vas a tener Un chingo Mira Más de 64 bloques Y O sea Eso es en segundos Eso es en segundos Ya vieron Es por eso mejor Los bloques de madera Que otras mamadas Vamos a ponernos todo esto Es que todos andan bien Pro Si yo sin pinche pechera No mamen Bueno Vamos a hacer esto rápido A ver Vamos 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 Como les dije Traigo velocidad Entonces por eso Puedo como que Poner más rápido Los bloques Sin ningún tipo de problema Y Vamos 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 Aquí está Y bueno Vamos 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 Y vamos a buscar Una pechera rápida Ah chinga Se cayó Se cayó No no Mierda Ah chingada madre A la verga La vida Cabrón Bueno Ya estoy en otro mapa Y a ver Espero esta ocasión Ganar Osea Ven Tengo toda la puta armadura Pero no tengo Las chingadas Los bloques Osea Cuantos pinches bloques Tengo Ocho Ocho bloques Y con ocho bloques Me la voy a tener que pelar Hasta allá wey Lo que puedo hacer Es A ver Debo de pensar Que puedo hacer Ah Pinche skywars No mames De acuerdo Cuando antes me dabas Un chingo de bloques Ahora me das Lo que Lo que puedes wey A ver Vamos a intentar Al menos Llegar ahí Y Y Y bueno Llegué a este punto En donde Debo de brincar Y correr Entonces Vamos a agarrar Mi espadita Y Uy Si llegué Soy bien pro Bueno Vamos a darle aquí Bueno También lo padre De este pinche hack Es que si Te vas pa'ca 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 Pones un Mini mapa Te va a estar Casi diciendo Por donde Están Algunos jugadores Allí ya se murió Ese wey Ya se murió Ese wey Allí ya no hay nada Chidos Ya estamos chidos Ahora el pedo Es buscar al wey Que nos hace falta Aquí nos hace falta O sea Aquí debe de haber Otro wey Pero No lo veo No lo veo En el minimapa Ah ya lo vi Mira ya está Bueno A ver Tengo bloques No tengo bloques Vergas Y porque no tengo bloques Es que aquí Arribita Miren Aquí Arribita Hay cuatro Cofres Si ustedes No lo sabían Aquí hay cuatro Cofres Acá Arribita Y No sé si Esperarme A que ¿Dónde está? A que ese Papucho Venga Hacia acá Bueno 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 Ya ando aquí Y bueno Voy de este lado Voy a Voy a intentar Ay Mira ese Papucho Míralo Míralo Wey No mames Anda Anda bien Chingón Anda bien Chingón Mira Te espero Wey Te espero Aquí Ven acá Ven acá Órale 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 Llegale Llegale Puto Aquí De este lado Te espero Hijo de la Chingada Te espero De este lado A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Wey Qué pedo Qué pedo Eh Órale 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 Andamos bien Full Andamos bien Full 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 Muchas Cosas Full 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 Órale Wey No sea Puto Llegale Llegale Órale Vamos Vamos Ah Qué Putito No Wey Ya Ya te tardaste Mucho Ya te di Mucha Oportunidad Ya te di Mucha Oportunidad De andar De andar Jugando Chido Wey Ya 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 No Mames Es una Mamada Wey Que te estoy Espera Y espera Y espera Y espera Y espera Hasta que se te dé La pinche Gana Vienes Usted No 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 Hasta que Gané Wey No Ahora Si Me La Ripe Hasta Que Gané Wey No Les Digo No La Neta Y no Fue Porque Soy Pro No Si soy Bien Pendejo Pero Gané Wey Gané No Esta Sabiduría De Ganar Quien Te La Quita Wey Quien Te La Quita Pues Nadie Pues Yo Osea Bueno Espero que les haya gustado El video Si les gustó Regalame un like Compartilo con sus amigos Espero que esta Comunidad Pero Ahorita My Craft Sigue Creciendo Creo Que voy A hacer El siguiente Video De Como Soy Hacker Aquí En Estos Pinchas Servidores De Se Despide Bye Per Tess Oh Mañana es año nuevo Papus No Mame